Se trata de una carrera contra el reloj para identificar al hombre que asesinó a James Foley. Su rostro está cubierto, pero hay otras pistas, en particular su voz, haciendo propaganda con un acento británico inconfundible. Cualquier intento Obama que le niegue a los musulmanes libertad y seguridad bajo un mismo califato islámico tendrá como resultado la matanza de tu pueblo. No les mostraremos el video de la decapitación porque es muy perturbador, pero le hemos pedido a varios lingüistas que escuchen el audio. Esto es lo que nos dijeron. Pasó sus años de formación escolar en Londres, aunque quizás nació en otro país. Puede que su idioma materno sea otro, pero ahora habla inglés como se habla en el este o en el sur de Londres. Nuestros expertos están de acuerdo en que el hombre del video tiene menos de 30 años y que desde temprana edad creció en Gran Bretaña. Se trata de alguien educado que pertenece a una familia de profesionales. Esto puede impactar a muchos. Que alguien con esos antecedentes haya cometido un acto así. Hay otras pistas, por ejemplo, su altura y su complexión. Incluso las botas que calza y la forma en que coge el cuchillo indica que puede ser una persona zurda. Los investigadores británicos analizan el video y lo comparan con su base de dato de otras grabaciones de audio y de video de reconocidos yihadistas. También han contactado a la comunidad musulmana en Gran Bretaña con la esperanza de que alguien pueda reconocer su voz. Se cree que hay entre 400 a 500 ciudadanos británicos que luchan en Irak y Siria. Uno de ellos puede ser el hombre que mató a James Foley y el gobierno británico asegura que está decidido a encontrarlo. Atika Schubert, CNN, Londres.